3 de cada 10 adolescentes mexicanos han sufrido acoso, burlas, daños en sus pertenencias o maltrato físico o humillaciones a través de las redes sociales. Esto quiere decir que más de un millón de adolescentes en todo el país han sido víctimas de bullying por parte de sus compañeros de escuela. Si a esta situación se suma una discapacidad o el padecimiento de un trastorno físico o mental, los niños se vuelven más vulnerables. ¿Quién protege sus derechos? ¿Qué implica esta obligación que tienen todas las autoridades de observar el interés superior del menor? Se lo vamos a preguntar a un juez de distrito que resolvió un juicio de amparo relacionado con este tema. Soy Verónica González, comenzamos. Le cierran la escuela, le llaman a la prensa, tratan de exponerlo como un niño violento. Lo ponían al sol, no lo dejaban salir al recreo. O sea, que la inquietud que él tenía la hacían más aguda porque lo limitaban y limitaban, lo castigaban y castigaban. El Instituto Federal de Defensoría Pública brinda servicios de defensa penal federal por conducto de defensores públicos federales. También el servicio de asesoría jurídica a través de los asesores jurídicos federales. El asesor brinda el servicio en las diferentes modalidades consistentes en orientación, asesoría y representación. Cuando los niños son testigos en algún proceso jurisdiccional que involucra alguna cuestión de carácter penal, donde hayan sido víctimas, todo se realice bajo un esquema de confort para el menor y pueda expresar lo que él vio, lo que él constató de los hechos con total tranquilidad y con la menor afectación a sus emociones y a sus sentimientos. El año pasado más de 18 mil personas fueron representadas por un defensor público federal en diligencias realizadas bajo las reglas del sistema penal tradicional. Echemos un vistazo al trabajo que realizan los defensores a través de los comentarios de la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Zacatecas. Emanuel Saldaña conversó con ella. El Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con 891 defensores públicos, 161 asesores jurídicos y 46 asesores sociales distribuidos en todo el país. En toda la República el Instituto tiene bien distribuido todo ese cuerpo de defensores públicos y asesores jurídicos federales. De tal suerte que tratándose de defensores públicos donde exista una agencia del Ministerio Público de la Federación, ahí tenemos a un defensor público que está disponible las 24 horas del día para poderles brindar ese servicio de defensa penal de manera gratuita a todas aquellas personas que pues de alguna forma se encuentran involucradas en la comisión de un delito del orden penal federal. Algunos defensores públicos operan en el sistema tradicional y otros lo hacen en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En el último año, los defensores adscritos a los centros de justicia penal federal brindaron sus servicios a 5 mil 626 personas. Los servicios que nosotros brindamos son totalmente gratuitos. El Instituto Federal de Defensoría Pública brinda servicios de defensa penal federal por conducto de defensores públicos federales. También el servicio de asesoría jurídica a través de los asesores jurídicos federales. En lo que se refiere al sistema tradicional, llevaron la defensa de 18 mil 620 personas y brindaron asistencia legal en 2 mil 742 diligencias ministeriales. También tenemos defensores adscritos a juzgados de distrito en toda la república y a los tribunales unitarios de circuito. Por lo menos existe un defensor adscrito a cada uno de esos órganos ministeriales o jurisdiccionales. Todo depende y varía en función a la carga de trabajo. El Instituto Federal de Defensoría Pública también otorga servicios legales gratuitos en materia fiscal, administrativa, civil y mercantil derivada de causas penales y extinción de dominio. En 2016, los asesores jurídicos en toda la república otorgaron 6 mil 600 asesorías y 19 mil 865 representaciones. Ellos brindan el servicio en las materias administrativo, fiscal, civil y derivados de causas penales. Este servicio conforme a la normatividad aplicable al Instituto Federal de Defensoría Pública, que lo es la Ley Federal de Defensoría Pública y las bases generales de organización y funcionamiento del instituto, establecen claramente que el asesor brinda el servicio en las diferentes modalidades consistentes en orientación, asesoría y representación jurídica. Los asesores jurídicos en 59 ciudades del país tuvieron a su cargo 40 mil 703 asuntos, apoyados por 146 oficiales administrativos y 46 analistas especializados. El Consejo de la Judicatura Hoy, Emanuel Saldaña. Bien, y en otros temas, el acoso escolar sigue dando de qué hablar. Y para comentarnos sobre un asunto que llegó al juzgado primero de distrito en el estado de Yucatán, está con nosotros el juez René Rubio Escobar. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Juez, antes de que vayamos a los antecedentes de este asunto en particular, me gustaría que nos comente qué sucede cuando a un tribunal llega un asunto en el que está involucrado un menor. ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Cómo hacen valer este principio del interés superior del menor? Bueno, el interés superior del menor implica que todas las autoridades del estado, incluidas las legislativas, las administrativas y las judiciales, tomen las mejores decisiones para lograr el desarrollo de los menores. En ese sentido, tanto las normas jurídicas como su aplicación y a la hora de juzgar, están orientadas por este principio y nosotros tomamos decisiones en función de ello. En ese sentido, cuando tenemos un asunto involucrado a un menor, procuramos realizar todas las acciones necesarias para preservar la materia del juicio, hablando específicamente de la suspensión del acto reclamado, se trata de un juicio de amparo y que la tramitación no implique una revictimización para el menor. De igual forma, nos allegamos de todos los elementos necesarios para comprender la situación del menor y procuramos acudir a nuestra jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana, que es vasta en este sentido y ese es el trabajo que realizamos, con independencia de que las reglas procesales nos pudieran exigir nombrar algún representante especial, nombrar algún perito que nos instruya sobre algún aspecto particular del juicio. Esas son a grandes rasgos las medidas que tomamos, en el entendido de que a la hora de tomar las decisiones debamos optar por la que mejor resulte de acuerdo a las circunstancias del caso. Menciona usted la jurisprudencia de la Suprema Corte, en el caso de la Corte Interamericana, tratados internacionales. En estas herramientas que ustedes tienen, ¿se establece como un protocolo o determinados pasos que deban seguir cuando se trata de menores? Sí, tenemos un protocolo de actuación que fue emitido por nuestro alto tribunal. Este protocolo está constituido por una serie de normas, es una compilación y una sistematización de normas, tanto nacionales como internacionales, que nos dan una pauta de cómo actuar en los casos en los que los menores se encuentran involucrados. Está orientada a cuidar el modo del desahogo de las pruebas en los casos donde los niños tienen que acudir al juzgado, al órgano jurisdiccional a realizar alguna diligencia, cómo nos tenemos que preparar, qué elementos debemos tener, como el que le decía hace un momento, apoyarnos de algún psicólogo especialista en menores. También, cómo deben ser los interrogatorios a modo de que los niños no tengan que estar acudiendo constantemente ante el juez porque esto implica un acto que les puede imponer y afectarlos de alguna manera emocional o psicológica, por lo que se procura que se concentren todas las actuaciones a modo de que no se genere esa revictimización. También tenemos otras normas relacionadas en ese protocolo que están encaminadas a que cuando los niños son testigos en algún proceso jurisdiccional que involucra alguna cuestión de carácter penal, donde hayan sido víctimas, todo se realice bajo un esquema de confort para el menor y pueda expresar lo que él vio, lo que él constató de los hechos con total tranquilidad y con la menor afectación a sus emociones y a sus sentimientos. Cuando en la Constitución se habla de que todas las autoridades están obligadas para que vigilen, que se respete este interés superior del menor. En el caso de los jueces, pues me queda muy claro cuál es esta obligación, pero ¿podemos considerar dentro de estas autoridades también incluso, por ejemplo, al director de una escuela o a los maestros? Definitivamente, sobre todo cuando se trata de maestros y de directores que provienen de una escuela pública, porque la escuela pública en ese caso está ejerciendo una función que le corresponde al Estado y como parte integrante del Estado está obligado, el titular de esa área de que se trate, a observar el principio de interés superior del menor. Como le decía hace un momento en la pregunta anterior, esto incluye a todas las autoridades del Estado, no pueden escapar algunas y sobre todo las autoridades educativas, que son las que participan de un rubro tan importante en la vida de los niños como es la educación, porque su formación son, yo diría, de las primeras obligadas. Las primeras, ¿no? Los que están en el contacto directo. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos con el testimonio de la madre del menor en el caso que estuvo en el juzgado que usted preside. Vamos a la pausa y regresamos a ver el testimonio. No se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos con más. Tras varias terapias, el hijo de Anabel fue diagnosticado con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Él desde preescolar, inicio de primaria, inicia terapias en psicología, posteriormente todas las canalizaciones a estudios que requieren el TDAH. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso conversando con el juez René Rubio Escobar y antes de retomar nuestra charla quiero invitarlo a ver una pieza, un reportaje que mi compañero Óscar Valleza y un equipo de producción pudieron lograr. Ellos viajaron a Mérida y conversaron con la madre del menor de este asunto que estuvo en su juzgado. Vamos a ver la pieza y regresamos con todos los efectos de la sentencia. Vamos a verla. Mateo desde pequeñito era inquieto, diferente, único. De cada 10 niños en Yucatán, 3 padecen déficit de atención. Trata de la discriminación que él vivió y que continúa viviendo. Y en esta entidad hay entre 16 y 27 mil menores de 14 años. El hijo de Anabel es uno de ellos. Se distrae porque las tareas no las copia completas, porque siempre tiene como mucha actividad, no se cansa, él no para. Tras varias terapias, el hijo de Anabel fue diagnosticado con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Él desde preescolar, inicio de primaria, inicia terapias en psicología, posteriormente todas las canalizaciones a estudios que requieren el TDAH. Para llegar a un diagnóstico te hacen estudios antes. Los bebés prematuros son más propensos a padecer el TDAH, a tener adicciones y al fracaso escolar si no son atendidos adecuadamente. Y así fue. La señora Anabel detectó que su hijo, a los 7 años, fue víctima de maltrato en una escuela primaria ubicada en Xcanatum, una comisaría de poco más de 1.500 habitantes en Mérida, Yucatán. Lo ponían al sol, no lo dejaban salir al recreo. O sea, que la inquietud que él tenía la hacían más aguda porque lo limitaban y limitaban, lo castigaban y castigaban. Inconforme, Anabel promovió una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, CODEI, pero eso derivó en que su hijo fuera dado de baja en la escuela. Pero ¿cómo va a estar dado de baja si la mamá tiene que tener un consentimiento? Y lo que dijo la directora, que estaba la supervisora junto a ella, o sea, que estaban de acuerdo, fue, no sabemos, usted diríjase a la secretaría y allá verán. Nueve meses después, la CODEI emitió una recomendación a la Secretaría de Educación, CEGEI, para que el niño fuera reintegrado al colegio. Padres de familia se manifestaron al respecto. Convocando a los papás, pues le cierran la escuela, le llaman a la prensa, tratan de exponerlo como un niño violento, tratan de mostrar a la mamá como una mamá irresponsable, que no cumple. Una serie de mentiras que dicen ante las cámaras, ante los periódicos. Aproximadamente 13 a 14 medios estuvieron en ese cierre de la escuela. Es un hecho muy lamentable, que debo de decir, está en medio de un contexto familiar muy desfavorable para el menor, que se ha reflejado en la escuela. Y que nosotros hemos procurado resolver, atender tanto la problemática del menor, de la familia del menor, pero al mismo tiempo buscar cómo no afectar a los demás estudiantes de la escuela. Anabelo y su abogada promovieron un amparo ante el juzgado primero de distrito en el estado de Yucatán, que resultó favorable, pues se determinó que debía garantizarse el derecho humano a la educación sin discriminación y la protección del interés superior del menor. El menor ha tenido desde que la Comisión de Derechos Humanos lo recomendó a una persona que lo acompaña permanentemente, lo que se denomina una sombra. Desgraciadamente las familias, los familiares siempre han cuestionado la acción que toma la institución, pero nosotros cumplimos con ese planteamiento y no han accedido a que se cumpla esa instrucción. Tienen que girar, yo considero, y verificar que se esté cumpliendo y que la persona que lo supervise no sea su agresora, que en este caso es la directora a la que están poniendo para que supervise. El TDAH se divide en tres subtipos, la inatención que les impide concentrarse el tiempo suficiente, la impulsividad que es la dificultad para medir las consecuencias de sus actos y la hiperactividad que implica levantarse varias veces e incluso comer y trabajar parado. ¿Qué porcentaje de las escuelas en México están capacitadas las maestras y las autoridades para este tipo de niños? Hablamos de recursos en capacitación y por el otro en material. Son niños que en una escuela tradicional difícilmente van a dar un rendimiento. ¿Por qué? Porque necesitan material diverso, necesitan ajustar la currícula para poderlos atender. Entonces una escuela pública, desafortunadamente, la gran mayoría no tienen todos estos recursos para poderlo atender. Se estima que el 5% de la población de entre 3 y 16 años lo sufre y es tres veces más frecuente en los varones. Nosotros hemos aceptado lo que en su momento fueron recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hemos también encauzado, atendido todos los planteamientos que el juez federal ha emitido al respecto. Quiero que él tenga la garantía de que va a ser respetado cuando él regrese a su escuela. La garantía de que no va a ser una simulación, una simulación más, porque él tenía 7 años y hoy tiene 10. Hoy está en proceso de revisión este asunto, en tanto, ya son poco más de dos años sin que el menor con trastorno por déficit de atención e hiperactividad asista a clases en Yucatán. Que viva como un niño, como lo que es, que tenga el derecho de salir como todos los niños, jugar como todos los niños, lo que no está viviendo, lo que hoy no está viviendo él. Y él lo merece, yo creo que es merecedor de eso. El Consejo de la Judicatura hoy, Oscar Vallesa. Bien, pues ahí está el testimonio de la madre de este menor, de su abogada. Habla también el secretario de Educación del Estado. Pero para que vayamos como a fondo, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cómo llega el asunto al juzgado? Se trata de una demanda de amparo indirecto, en el que los actos reclamados son fundamentalmente dos. Uno, la baja del menor de la escuela a la que estaba asistiendo. Y segundo, la omisión de las autoridades administrativas, autoridades educativas del Estado, de cumplir con las obligaciones que establecen la Constitución y la ley a favor del niño, relacionadas tanto con evitar que se lleven a cabo actos de violencia y discriminación en contra del niño, y que no se hayan tomado las medidas de inclusión. Inclusión, porque el niño padece el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. ¿Qué fue lo que hicimos en ese asunto? Cuando llegó al juzgado de distrito, se concedió la suspensión, al haberse acreditado que existían elementos para ello, esta suspensión tuvo efectos para que el menor fuera reincorporado de inmediato a la escuela y evitar que el tiempo que transcurriera entre la presentación de la demanda y la resolución del juicio pudiera tener efectos nocivos para él, en cuanto a que no pudiera seguir avanzando a nivel académico. Se recabaron los informes de las autoridades responsables y una vez que quedó integrada la controversia, en su momento se dictó la sentencia, en la que lo primero que se hizo fue examinar si realmente estaban acreditados los actos que le atribuía la mamá del niño a estas autoridades. Es el secretario o la Secretaría de Educación del Estado, la Dirección de Educación Primaria, la Dirección de la Escuela, la Dirección de Educación Especial, la Unidad de Servicios de Atención a la Educación Regular. ¿Ella ahí qué argumentaba la mamá? ¿Qué es lo que decía? Ella argumentaba precisamente eso, esas sumisiones y esa baja escolar. Entonces se examinaron las disposiciones reglamentarias, las disposiciones legales y reglamentarias, específicamente la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de Yucatán, el Código de Administración Pública del Estado y el reglamento de este código, para ver qué facultades tenían las autoridades responsables y verificar si esas obligaciones que la mamá del niño les atribuye realmente existían en la ley. Se llevó a la conclusión de que efectivamente, porque en todos estos niveles de la administración pública existe obligación tanto de procurar el interés superior del menor como de favorecer su integración siendo un niño con requerimientos educativos especiales, necesidades educativas especiales, su integración a la educación regular sin discriminación y con medidas de inclusión. Entonces, en un primer momento usted ordena la suspensión para que el niño, mientras sigue el juicio, pueda acudir a la escuela. Y en esa parte se cumple esta primera orden. Así es, se cumple esto y el niño continúa yendo a la escuela a efecto de que no se vea dañado su seguimiento escolar y esa es la manera en la que las autoridades cumplen con la suspensión en ese aspecto. Pero el juicio continúa. El juicio continúa en lo principal. Si el juicio continúa en lo principal, se siguieron ofreciendo pruebas relacionadas con los actos que la señora atribuyó a las autoridades, recibimos esas pruebas. ¿Esas pruebas las presenta la señora? Así es. ¿Qué consistían esas pruebas? Esas pruebas, a grandes rasgos puedo mencionar, que demuestran la constancia de la baja, porque si hay una constancia escrita de la baja, presentó también un documento en el que consta el diagnóstico del niño, un diagnóstico anterior a la presentación de la demanda, que además en el propio fallo se estimó que las autoridades tuvieron conocimiento en su momento de ese diagnóstico. Fue emitido por una institución pública de salud y con base en esas pruebas y otras relacionadas con las actividades que tuvo el menor en la escuela y algunos acontecimientos ocurridos. Hubo también un percance con otro de los alumnos, un acto de violencia que también se documentó y se presentó. ¿De violencia contra el menor? Contra el menor quejoso, sí. En estos casos, cuando se presentan estas pruebas, usted nos comentaba ya en el bloque anterior, los jueces se acercan a peritos, a especialistas que confirmen estos estudios que presenta, digamos, la parte afectada. En este caso no se consideró necesario, puesto que el diagnóstico había sido emitido por una institución pública. Entonces ya eso daba como fe de que debería ser. Sí, eso fue suficiente para mí para tenerlo demostrado y también el hecho de violencia que fue documentado. También al momento en que esto ocurrió, acudió a atención médica el niño y también existe una constancia emitida por la propia institución pública de salud que documenta que se encontraba policontundido. ¿Y qué respuesta da la autoridad cuando ellos presentan? La mamá dice, aquí está mi, me dieron de baja mi hijo y aquí está el papel. ¿Y la escuela qué argumentaba? ¿Por qué lo daba de baja? La baja se consideró porque aparentemente ante la problemática social que se había suscitado, puesto que el menor fue dado de baja después de una manifestación de padres de familia y maestros, ahí lo que se consideró fue que el niño no podía volver a la escuela. La mamá del niño llegó a manifestar que tenía interés en que existieran otras opciones educativas para el niño, una escuela eventualmente particular o una escuela pública, y que se cubrían los gastos correspondientes. Lo que se pudo constatar en el expediente es que si hubo un ofrecimiento por parte de la autoridad en cuanto a reubicar al niño en una escuela pública, se dieron esas opciones. Sin embargo, a pesar de que no había quedado definida la situación del niño, si realmente iba a pasar a esa otra escuela o qué es lo que iba a ocurrir, se da la baja. Se da la baja y ya no se continúa con ese ofrecimiento, ni el ofrecimiento fue aceptado formalmente por la mamá. ¿Cómo aborda usted el asunto, Juan? Digamos, ya están ahí, ya nos explicó cuáles fueron los argumentos de la mamá, cuál fue la respuesta de la escuela, y entonces usted con esos elementos y con esas pruebas que se ofrecen, ¿cómo realiza el estudio de este asunto? Como le comentaba hace un momento, lo que se hizo fue primero constatar si existían o no esas obligaciones, si estaba demostrada la baja, y una vez demostrado que existían estos dos actos, lo que hicimos fue confrontar si esas omisiones eran acordes o no a lo establecido en nuestra Constitución Federal, y se concluyó que efectivamente no se encuentran acorde a lo previsto por la Constitución, puesto que el acto de la baja, posterior a un hecho como el que acabo de referirle, se estimó como un acto muy significativo de discriminación. A nivel emocional, a un niño definitivamente le puede imponer mucho el hecho de que varios padres de familia cierren la escuela hasta que el niño sea dado de baja. Entonces se consideró que ese fue el acto de discriminación que consumó las omisiones de la autoridad, porque a pesar de que realizó determinados actos para satisfacer este interés superior, no fueron suficientes y finalmente fue dado de baja sin definir su situación. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos explica esta parte de que se expone en la sentencia de que se violó su derecho a la educación sin discriminación. Hablamos un poco de este concepto. Vamos a la pausa y de regreso le tenemos más comentarios sobre este caso. Antes le dejamos el ABC jurídico de hoy. Así que no se vaya, regresamos con más. Una resolución dictada en un juicio de amparo solo protege a la persona que lo solicitó. Cuando las sentencias analizan la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, los proyectos de dictamen deben hacerse públicos. El acto reclamado debe aparecer tal y como fue señalado por la autoridad responsable. Cuando lo que se reclama es una norma general, la sentencia debe señalar si es constitucional o inconstitucional, es decir, si es válida o no. Si se declara la inconstitucionalidad, los efectos se extienden a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. No todas las escuelas están preparadas para tratar a niños con hiperactividad. En los casos de niños con problemas de hiperactividad, lo mejor es que los padres estén conscientizados del problema del pequeño. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando con el juez René Rubio sobre este caso que se resolvió allá en el estado de Yucatán y nos iba a explicar, como de manera general, no solamente hablando de este caso concreto, sobre el derecho a una educación sin discriminación. Nos queda claro el derecho a la educación, ir a la escuela, pero qué sucede como en este caso, que el niño ya tenía y ejercía su derecho de ir a la escuela, pero tenía un ambiente desfavorable. Sí, inicialmente el artículo primero de la Constitución prohíbe toda discriminación por motivos que afecten o que vayan en contra de la dignidad humana. Una de ellas puede ser la situación personal motivada por el estado de salud, como es el caso del trastorno por déficit de atención, que es un padecimiento. Si nosotros consideramos que nadie puede estar discriminado en nuestro país y eso lo sumamos al hecho de que existe un derecho fundamental a la educación que además está previsto expresamente que debe ser sin discriminación, yo concluiría de manera natural que sí está previsto en nuestra Constitución evidentemente el derecho a la educación, pero no puede ser en condiciones que afecten la dignidad de las personas. Tenemos el derecho de acudir a la escuela, todos los que estamos en nuestro país, pero en un ambiente de tolerancia, en un ambiente de respeto, en un ambiente que sea útil para lograr los fines de la educación, que son, entre otros, formar ciudadanos para vivir en sociedad, en convivencia sana y natural. Se cita en su sentencia criterios jurisprudenciales de la primera sala de la Corte en lo que tiene que ver con las características de los niños que tienen este trastorno o qué otras tesis o qué otras jurisprudencias? Lo relacionado con el trastorno evidentemente ha sido examinado por nuestro alto tribunal, no está plasmado propiamente en una sentencia, pero hay una ejecutoria, un amparo directo que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde desarrolla los alcances del trastorno del que estamos hablando a partir de la literatura especializada y también tomando como referencia otros tribunales constitucionales de otras naciones, en el sentido de que los menores que padecen este padecimiento presentan una serie de dificultades para relacionarse con otras personas, con alumnos, con maestros, presentan un desarrollo académico bajo, por debajo de sus capacidades, son niños susceptibles de ser discriminados porque son segregados, normalmente no comprendido su situación, los alcances de su padecimiento, cómo se manifiesta ese padecimiento y esto genera que sean un grupo vulnerable, esto así nos lo dijo nuestro alto tribunal y con base en ello, que debo decir, esta sentencia de la Suprema Corte es la base fundamental de este fallo que se dictó en el asunto a mi cargo, nos orientó para dar la solución que así se dictó. Ahora, en el caso de los artículos de la Constitución en los que está sustentada su sentencia, ¿nos podría mencionar cuáles fueron? Sí, fueron el artículo primero, en cuanto prevé, como le decía, la prohibición de discriminación en territorio nacional, el artículo tercero, que establece el derecho a la educación precisamente en un ambiente de respeto y sin discriminación, y el artículo cuarto, que establece el principio de interés superior del menor. Si nosotros hacemos una interpretación sistemática de estos artículos y los derechos fundamentales que contienen, nos conduce, en este caso a mí me condujo, a concluir que un acto discriminatorio que afecte a un niño en su desarrollo a nivel escolar debe ser declarado inconstitucional y por ende realizar las acciones tendientes a subsanar esta situación, poder reintegrar al menor en sus derechos y por eso se concedió el amparo. Estos artículos han sido también naturalmente interpretados por nuestra Suprema Corte de Justicia y la Nación y al respecto se citaron algunas tesis relacionadas tanto con el contenido del derecho a la educación, no solo en el ámbito constitucional, sino también en el ámbito de tratados internacionales de los que México es parte. Muy bien, antes de pasar a las conclusiones de la entrevista y que nos explique los efectos de la sentencia, porque una cosa es, bueno, se concede el amparo pero se establece qué es lo que implica esto. Antes de que nos explique esto, quiero invitarlo a ver una sección que tenemos en el programa, salimos a la calle y le preguntamos a las personas, en este caso, sobre la situación de los niños en las escuelas. ¿Qué opina la gente cuando hay un niño que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Si lo deben expulsar, si lo deben ayudar. Vamos a ver lo que opina la gente y regresamos con las conclusiones. Vamos a ver. Bueno, yo pienso que en los casos de niños con problemas de hiperactividad, lo mejor es que los padres estén concientizados del problema del pequeño, que si esas escuelas también los tienen identificados a los niños con problemas, entonces ellos deberían de cierta forma ayudarlos más o apoyarlos más en ese tipo de problemas. Incluso niños que tienen estrabismo ya se burlan de ellos, ya en bambiscos o les dicen burlas, ¿no? Incluso hay papás que incluso en lugar de curarlos los enseñan a boxear para que se defiendan en lugar de atenderles el problema de estrabismo. Pues que está mal, que está mal porque a los niños les perjudica y ellos tienen trauma por el bully que les hace. Pues ver la situación, hablar con los padres y reunirse con los padres y a ver dónde está el mal, ¿no? Yo, en mi caso, yo soy así. Entonces, pues luego en mis clases los maestros hasta me decían no, mejor salte porque tú siempre quieres participar. Entonces empieza como desde ahí la discriminación, desde los maestros. Pues en realidad es una discriminación hacia un ser humano porque todos tenemos derechos, creo que tenemos nuestros derechos, nuestras obligaciones. Lo que pasa que no todas las escuelas están preparadas para tratar a niños con hiperactividad. Aquí la solución sería que tanto maestros como la misma directora tomaran cursos para atender a este tipo de personas porque desgraciadamente aquí nos falta mucha educación, mucha educación en general. Pues con más, yo creo que con más delicadeza, ¿no? Creo que hay que tenerles paciencia, tolerancia sobre todo y pues apoyarlos, ¿no? Nada más así como que corregirlos en dónde está mal o el simple hecho de ponerlos en algunas actividades para que desquiten toda esa energía de inquietud. Bueno, lo que debería de hacer una escuela es primero plantearse unos principios éticos y muchísimo más humanos hacia no solamente a los niños sino a la familia de los niños, ¿no? De los niños y las niñas. Acercarse al papá, acercarse al mamá, acercarse de una manera mucho más humana primero al niño. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y pues es lógico en estos casos uno considera pues que no se discrimine al menor, que le den la ayuda apropiada, pero también son temas complejos, ¿no? Porque está la otra parte, la parte de los padres que a veces sus hijos se ven afectados por una conducta de un niño. ¿Cómo le hacen? ¿El juez qué perspectiva tiene que tener para ser equilibrado en estos asuntos? Sí, bueno, en el caso particular porque vigilar el interés superior del menor es ver el caso concreto, ese lo vamos construyendo, ese interés superior en los casos concretos de acuerdo a las circunstancias particulares del asunto. Me parecería importante precisar que se le dio este tratamiento en la sentencia que estamos comentando porque hay un diagnóstico médico del trastorno por déficit de atención. efectivamente lo tenía que se había llegado a esa conclusión incluso tenía una medicación pero esto no es lo mismo a que existan problemas genéricos de conducta. Habría que diferenciar ambos supuestos porque la solución no necesariamente tiene que ser la misma. Si tomamos en cuenta que este fallo que se dictó se basa en el concepto y el desarrollo jurisprudencial de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este trastorno a eso yo me circunscribiría para hablar del tema y diferenciarlo de los casos en los que existen problemas conductuales de los niños que no por eso padezcan este trastorno. Entonces habría que diferenciar en esos casos las consecuencias para saber si estamos ante un caso de un niño en estado de vulnerabilidad o bien no estamos en ese supuesto y de esa manera afrontar los casos que se vayan presentando y valorar las circunstancias de los padres de otros menores que pueden verse afectados por la conducta de un niño. Lo que decía el secretario de educación de allá de Yucatán tienen que cumplir con la sentencia en lo que toca al menor afectado pero también tienen que congeniar todas las acciones para que no se afecte a los demás. A manera de conclusión juez entonces díganos cuáles fueron los efectos concretos de su sentencia. Una vez que se llegó a la conclusión de que eran inconstitucionales estas omisiones y ese otro acto de baja se procuró dar una solución que abarcara todos los aspectos relacionados con el problema. ¿A qué me refiero? No siempre las normas jurídicas le dicen a las autoridades que hacer en un caso muy determinado. siempre hay una ley o un reglamento que diga concretamente qué paso seguir. Aquí tenemos atribuciones generales de las autoridades sobre la inclusión en la que deben considerar estos niños pero nada les dice exactamente cómo proceder en caso de un niño con este trastorno. Entonces la lógica nos dijo en este asunto o así la consideramos que primero debía haber una etapa de conocimiento documentado del problema en particular es decir una etapa de diagnóstico no del trastorno porque ese trastorno ya está diagnosticado sino una etapa de diagnóstico del caso particular del niño que estaba pasando en esa escuela con ese niño y con los maestros y alumnos que le rodeaban. ¿Cuál era la situación académica y social en ese momento? Una vez conocido estos alcances del problema ese diagnóstico a partir del apoyo de especialistas en la materia entonces elaborar un plan un plan que permita ir acercando e ir integrando al niño de manera natural a la educación regular con las especificaciones conducentes este plan se ordena realizar con expertos que tengan conocimiento del trastorno de su manejo personas con conocimientos en pedagogía en psicología infantil en neurología y en general en la educación primaria en el servicio de educación y la educación primaria y una vez elaborado ese plan donde se establezca claramente qué es lo que se sugiere por parte de estos especialistas que realicen padres maestros y comunidad escolar se trace un plan con un tiempo determinado y la última etapa de este cumplimiento sería que las autoridades que están en contacto directo con el niño como son la supervisora de la zona escolar y la directora o director la persona que ocupe el cargo de dirección de la escuela se encarguen de vigilar el cumplimiento del plan trazado por los especialistas se acotó en la sentencia que ese primer diagnóstico se tendría por demostrado cuando nosotros tuviéramos un documento que contuviera ese diagnóstico y en cuanto al plan que tuviéramos ese documento materialmente con las especificaciones que se mencionaron y finalmente la ejecución avalada por un informe con anexos de los cuales se advierta qué fue y cómo se cumplió el plan trazado por los especialistas cabe mencionar también que al niño se le había como lo mencionó la autoridad hace un momento se le había dado un psicólogo especializado lo que se le llama allá en el estado sombra sin embargo esta sombra no pudo satisfacer los objetivos a los que está orientada porque fueron muy pocos días los que estuvo la baja vino después de haber estado unos pocos días el niño con la sombra y por eso no logró su objetivo la idea es que este plan que se trase se cumpla considerando que exista un especialista ya sea el especialista originalmente designado o bien puede ser otro de acuerdo a las circunstancias de la casa hasta aquí llega el asunto digamos cuando está en sus manos juez porque escuchábamos en la pieza mi compañero Oscar Vallesa que esto sigue como en proceso sí sigue con el proceso en la etapa del recurso de revisión que fue interpuesto y eventualmente al momento de que se dicte la sentencia por parte de nuestra superioridad ya proceder en caso de que así lo determine a la ejecución del fallo o eventualmente de los efectos que nuestro tribunal colegiado deba darle a esta sentencia bien pues al margen de que vamos a dar seguimiento al asunto a mi me gustaría para finalizar que le deja el haber resuelto este asunto a usted como juzgador pues de mi parte lo que a mi me deja es la satisfacción del cumplimiento de lo que nosotros tenemos obligación nosotros tenemos una obligación constitucional que es velar por los derechos fundamentales y esto lo hacemos no solamente en este asunto sino en todos aquellos casos que se logre demostrar una violación a estos derechos entonces pues de mi parte es el cumplimiento del trabajo que tengo asignado juez René Rubio Escobar pues apreciamos mucho que haya estado usted con nosotros en el programa de hoy para explicarnos los alcances de esta sentencia no muchas gracias a ustedes por la invitación y por la difusión que le da al trabajo del Poder Judicial de la Federación muchas gracias usted no se vaya porque todavía tenemos más información así que regresamos al Consejo de la Judicatura hoy volvemos un saludo de la Federación de la Federación ¿Qué es la estadística judicial? Los tribunales colegiados de circuito iniciaron el mes de octubre de 2016 con una carga de trabajo de 59.878 asuntos en materia administrativa. A estos se les sumaron 13.332. Del total de 73.210 juicios se resolvieron 12.651, lo que representa el 17.2% de asuntos. En octubre de 2016, los tribunales unitarios de circuito recibieron ocho asuntos en materia administrativa, que se sumaron a los nueve asuntos iniciales. Del total de 17 asuntos se resolvió el 23.5%, es decir, cuatro juicios. Los juzgados de distrito iniciaron el mes de octubre de 2016 con 79.015 expedientes en materia administrativa. Tuvieron un ingreso de 12.641 asuntos. Del total de 91.656 juicios se resolvieron 13.222, lo que representa el 14.4%. Juristas de Venezuela y Perú compartieron sus experiencias con alumnos del Instituto de la Judicatura Federal. Es un reporte de Elsa González. La renegociación del Tratado de Libre Comercio entre América del Norte provocará una serie de cambios jurídicos en todo el continente, señalaron juristas. Mariela Antonazzi, investigadora del Instituto Max Planck, dijo que América Latina, de forma particular, tendrá que buscar nuevas herramientas legales a través del sistema interamericano. Para la jurista venezolana, crear una figura de amparo interamericano serviría para contener las tentaciones del poder y el avasallamiento entre algunas naciones o entidades. Ustedes, el país creador del amparo, tiene que ver potenciada su normativa constitucional con la normativa convencional. Y este tiene que ser un desarrollo más por la vía de la actuación jurisdiccional que por la propia vía de la academia. El magistrado peruano, Eloy Espinosa Saldaña, dijo que los jueces mexicanos no deben olvidar que además de las leyes nacionales, cuentan con herramientas internacionales para velar por la protección de derechos humanos. Tenemos también prácticas de un malentendido nacionalismo que muchas veces va a llevar a situaciones de exclusión, por no decir a connotaciones xenófobas. De eso creo que en México no tengo que contar mucho. Los especialistas recordaron que el artículo 44 de la Convención Americana es de amplia protección porque permite a los ciudadanos de cualquier país acudir en defensa de sus derechos. Ambos juristas participaron en el seminario IUS Comune en América Latina, el papel de los jueces, que realizaron la Escuela Judicial y la Coordinación de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal. Canal Judicial, Elsa González. Así llegamos al final del programa. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención y le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial. Soy Verónica González. 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 Soy Verónica González.